...y esto suena... ¡Sí, sí! ¡Cuatro lados! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Voco a ese Plan! ¡Sof spark el Luis Alejandro! ¡Vol 하지 a miiersa, fue delano! ¡Lo diría! ¡Vamos! ¡S know! ¡TSetice! ¡S know! ¡Lo domesticado! ¡S know! Y lo que ya se trata es la cervecita ¿Dónde están esos seguiditos arriba? Vamos a bailar porque estamos de fiesta ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y saludita de la buena carpa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡O sal, o sal, o sal, o sal! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Gracias por ver el video.